Música Llegamos el jueves a la noche, disfrutamos el viernes que estuvo genial. Estuvimos en la playa todo el día, caminamos, caminamos, tomamos mate, la pasamos hermosa. Somos de Huaminí, provincia de Buenos Aires, bien, andamos paseando, 700 kilómetros de acá. Hay de todo para hacer, pasear, conocer, caminamos un poco por ahí, aire, limpio. Es espectacular, muy lindo y la verdad que bueno, uno se encuentra con gente amiga a diario. Yo una vez por mes viajo de capital acá a Mar del Tuyú y la verdad agradecido por todo, lo que nos da la naturaleza, eso es importante. Y bueno, la buena atención también de la gente, uno que se encuentra y un montón de cosas. Por la paz, por la tranquilidad de capital, ya estamos cansados. La verdad que vinimos a pasar, estábamos hace una semana, muy hermoso todo. Fuimos a comer, fuimos a jugar al bowling, al pool, fuimos a tomar una cerveza, vinimos a la playa. La verdad que tenés un montón de cosas para hacer, muy lindo. Vinimos para salir un poco de la rutina, un poco del trabajo también, que es agotador, la verdad que todos los días repetir lo mismo, salir a descolgar un poco acá. Y se pasea, se descansa. Venimos a descansar un poco y olvidarnos un poco de todo. Bueno, nos gusta desde hace muchos años, porque venimos todos los años, tenemos un departamento acá, entonces venimos, tenemos amigos y bueno, la pasamos bien. Nos gusta el ambiente, estamos bien. Salir a caminar, a pasear, a merendar, más que nada, pero bueno, a hacer fila y a esperar, porque está todo lleno, repleto de gente por todos lados, es lo lindo. De todo un poco, a pesar de la lluvia estuvimos caminando, andando, playa, mojándonos los pies a pesar del frío. Divino, San Bernardo, hermosísimo. Y la gente súper amable, hermoso, la pasamos hermoso. La familia de él tiene departamento acá hace años, desde el año 89 creo. Y sí, venimos a aprovechar a andar en bicicleta y a caminar. Y estamos caminando, andando, mirando, comprando para los nietos, remeras, pulseritas, caramelos para billeteras, mates. Estamos pasando lindo, está fresquito pero lindo. Ir a la playa lo primero y después ir a los negocios, pasear, a comer. Es una linda ciudad, tranquila, es lo que buscamos, tranquilidad para poder disfrutar de las vacaciones también, o de estos fines se ponen largo.